En primera de Timoteo vamos a ver algún punto muy importante en la serie de mensajes que estamos dando y para los que no habéis estado deciros que estoy cubriendo las 10 características de una buena iglesia con oración y la esperanza que nuestra iglesia contenga esas características. Hemos hablado de la importancia de una sana y buena doctrina, la importancia de la predicación de la palabra de Dios como ministerio primordial dentro de la iglesia, el entendimiento de lo que es la conversión, la evangelización también, cómo compartir el evangelio de una manera apropiada, correcta. La importancia de un cuerpo de membresía que tenga un compromiso con la iglesia local. La iglesia local está realmente establecida y apoyada por sus fieles, por los que se congregan y si no hay fidelidad a la iglesia local dando los dones, ministerios, talentos para que esa iglesia continúe adelante, la iglesia pierde fuerza y pronto se puede disolver. Así que la importancia de un cuerpo de creyentes que se reúna. Y vimos también la importancia de la disciplina. Aunque suene a veces duro y sea difícil, pero es lo que protege a la iglesia, no sólo para contener una buena doctrina, sino también una buena manera de vivir. Hoy vamos a hablar del liderazgo de la iglesia local. Yo sé que en cuestión del liderazgo, incluso hay diferentes opiniones de cómo llevar ese liderazgo. Nuestra iglesia local, y podéis verlo en la constitución tal y como está representada, mediante el gobierno de la membresía. Es un gobierno realmente congregacional. Las decisiones las toma la congregación. A la vez hay un pastor cargado de pastorear, no quiero redundar en ello, porque la obra del pastor es pastorear a la iglesia, alimentar, cuidar a la grey, y un grupo de ancianos en la iglesia y los diáconos. El consejo de la iglesia es el que dirige, aconseja a la iglesia, toma pequeñas decisiones. El liderazgo en nuestra iglesia local está compuesto de esta manera. Pero, ¿cuál es la característica de los hombres que deben llevar el liderazgo de la iglesia? Sin duda alguna, tenemos en las Escrituras la norma, la forma, el carácter de esos hombres, y también mujeres mencionadas en la Escritura, que sirven al Señor en la iglesia local y que establecen una postura de dirección de esa iglesia. Y de ahí vienen los líderes de la iglesia, los responsables, los que están alimentando a la iglesia, los que están cuidando a la grey del Señor. Y varias cosas vienen a mi mente. Lo primero es decir que esa característica principal es que sean hombres nacidos de nuevo. Se da por hecho, ¿verdad que sí? Pero, ¿sabéis una cosa? Satanás sabe que si consigue colocar en los púlpitos de las iglesias a personas no nacidas de nuevo, que simplemente tengan buena charla, buena palabrería, carisma, como se suele decir, puede llevar a esa iglesia de Jesucristo al error. Por eso Satanás no busca al borrachín que ya tiene en sus manos y está por ahí tirado en las calles, o al asesino que está en la prisión. Su objetivo primordial son los púlpitos de la iglesia. Y es responsabilidad de la iglesia como cuerpo de cada uno de los miembros de proteger el púlpito. De protegerlo para que se mantenga en una sana doctrina, lo primero que decíamos en esta serie de mensajes, pero también que el liderazgo de la iglesia sean, y me gusta la palabra, siervos de Dios. Hombres dedicados al Señor de corazón, de alma, de mente, de entrega. Y hoy vamos a ver algunas de esas cosas a través de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y la epístola a Tito. A estas tres epístolas se les ha dado el nombre de epístolas pastorales. Ahora, no sé si el nombre es apropiado o no es apropiado. Una vez escuché a un maestro decir, a estas epístolas no se deben decir epístolas pastorales, porque iban dirigidas a Timoteo y a Tito. Y yo pensé para mis adentros, bueno, entonces iban dirigidas a Timoteo y a Tito, Pablo, el gran apóstol, escribe a estos varones, a estos hombres que han empezado a desarrollar un liderazgo en la iglesia. Y veremos ahora rápidamente cómo Pablo les instruye para que pongan en orden las cosas que no están en orden. Pero haciendo esto, Pablo va a dar una serie de directrices, de enseñanzas, de normativas, de cómo debe ser llevada la iglesia, la iglesia local. Y en ese aspecto se convierten en manuales para el pastor, el anciano, usando términos intercambiables, que es responsable ante el Señor de la iglesia actual. A nosotros nos decían en el seminario teológico que cada semana debíamos leer estas tres epístolas. Y que debíamos seguir los consejos que estas epístolas nos dan para saber cómo llevar la iglesia de Dios. Pablo habla a Timoteo, en primera de Timoteo, vamos a leer en el capítulo 1. Pablo saluda, en el versículo 1, diciendo a Pablo, apóstol de Jesucristo, Por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, que palabras tan extraordinarias las que van a venir ahora. Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 3. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y voy a saltar al versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En estos versículos que he leído, Pablo, en esa introducción, da el bosquejo del tema de primera de Timoteo y segunda de Timoteo, también lo veremos sentido. Básicamente hay varios temas que va a hablar. Como he dicho, el tema del libro en general es cómo dirigirse en la iglesia local, cómo administrar la iglesia local. Pero Pablo va a hablar del liderazgo de esas iglesias en una forma negativa y en una forma positiva. Nos va a presentar el falso liderazgo, los falsos maestros, los engañadores, los que buscan su propia gloria, los que se dicen ser doctores y no lo son. El negativismo del liderazgo. Por otro lado, Pablo va a presentar cómo deben ser los líderes que Dios quiere. Pablo llega a decir de él mismo, doy gracias al que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo se va a dar cuenta en sí mismo que si está en el ministerio es por la gracia de Dios y eso implica también fidelidad. Y ese es mi primer punto. No solamente los líderes de una iglesia deben ser creyentes, lo siguiente que vemos es deben ser fieles. A veces caemos en el error de pensar que hombres con gran intelecto son los que Dios busca. Y Dios usa el intelecto, pero no es lo principal. Pensamos que hombres que saben cantar bien son los que deben estar en el pastorado. De hecho hay ahora algo que está produciendo bastante interesante, es que cantantes famosos como Witt se convierte en el pastor Witt. ¿Verdad? Hombres que saben algo de música por su talento musical se convierten en pastores. Me estoy dando cuenta también más y más que lo que se está buscando en las iglesias son personas con carisma. Incluso algunos de ellos son guapos. Quedan bien en YouTube y en esas cosas, ¿verdad? Tienen que llevar un traje de esos que valen varios miles de dólares y un reloj de oro y tener buena presencia. Eso es lo que vende. Estamos viviendo en una sociedad que se ha convertido en una sociedad que sigue a personajes famosos y la iglesia también lo hace. A veces bromeo con algunas de las fotografías, los que tenéis Facebook, sabéis que a lo mejor hay una fotografía con un personaje, un predicador, el que está de moda ahora es Paul Washer, seguro suena. Paul Washer y algún dicho de Paul Washer. O algún dicho de John MacArthur, algo que ha dicho. O algún dicho de otros predicadores, menciono estos dos que me vienen a la cabeza. Y leo lo que ha dicho tal y tal y digo, si esto lo dice mi madre también y nadie ha puesto una fotografía con ella. ¿Verdad? Pero claro, mi madre, perdone mamá, está aquí. Pero ella no es famosa, así que nadie va a poner una fotografía de la hermana Pepita con algo que ella haya dicho. Pero si lo pone con alguien que es famoso, ah, entonces es verdad, entonces es importante. La primera cosa que Dios busca no es ni la importancia, ni la fama, ni el saber cantar bien, ni el ser guapo, ni nada de esos talentos que deslumbran los ojos del hombre. Lo que Dios busca es fidelidad. Dios no nos va a preguntar qué hemos hecho. Nos va a preguntar, has sido fiel en lo que yo te he dado a hacer. Para mí ha sido un consuelo esta misma semana, darme cuenta de ese versículo claro y evidente que dice que Dios ha preparado obras para que yo ande en esas obras. Dios ya sabe lo que yo voy a hacer. Y lo que le voy a tener que dar cuenta es si he hecho lo que Él ha preparado para mí, para hacer. Es muy triste pensar que lo que se busca en el día de hoy es la fama de los predicadores. No sé si habéis escuchado de un predicador norteamericano, John Whitfield. Whitfield fue un gran predicador, un hombre usado por Dios. Durante, ahí en Estados Unidos, la guerra civil americana, algunos entraron en su tumba y le cortaron el dedo, y se llevaron el dedo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque pensaban que ese dedo le iba a dar suerte en el campo de batalla. Ahora, esto no lo hizo un católico que estaba buscando, no sé, una reliquia, sino protestantes, utilizando a protestantes como algo, como un algo que tenía poder. Como si él tuviera más poder que nada. Ese es el error que estamos cayendo en nuestros días. La admiración de hombres que al fin y al cabo son siervos. Pablo dice, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios busca fidelidad. Dios busca que los hombres que estén en el ministerio simplemente digan, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Dios no nos va a preguntar qué hemos hecho. Dios nos va a preguntar, habéis sido fiel en lo que yo te he dado a hacer. Porque cuando lleguemos ante la presencia de Dios, diremos, siervo, inútil, fui. Realmente es una de las primeras características. Ahora, hablando positivamente, y voy a ir rápido, porque ya conocemos estos pasajes. Pablo va a dar las características de los hombres que deben estar en el liderazgo, tanto en 1 Timoteo como en Tito. 1 Timoteo capítulo 3 dice, y empieza con esas palabras, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Voy a parar ahí un momento. Lo primero es pensar que debemos desear, anhelar un ardiente deseo, servir al Señor. No solo ser fiel, sino tener el ardiente deseo. La palabra ahí, obispo, es útero, es una palabra, se traduce anciano. Sabéis, hemos hablado a veces de esto, es el consejo que lleva a la iglesia. El anciano es la persona que tiene madurez espiritual, y por eso se le llama anciano. La palabra pastor aparece pocas veces, de hecho dos, y una de ellas en hebreo dice, someteros a vuestros pastores, y la palabra, esa pastor, es una palabra que podemos usar como aquí, para referirse no tanto a su madurez espiritual, sino a la labor que hace. Pastorear, cuidar, llevar sobre los hombros, ¿verdad? Ese aspecto nos va a mostrar la labor de esos hombres. Y para hacer eso, tienes que ser llamado de Dios. Yo creo que tiene que haber un llamado especial para esa labor. Alguna vez escuché un estudio que se titulaba, no eres llamado, pero involúcrate. Déjame decirte algo. Si Dios no te llama, no te involucres. No te metas en lo que Dios no te ha llamado, porque vas a terminar mal. Para ciertos ministerios en la iglesia, tú tienes que tener un llamado específico. ¿Y cómo empieza ese llamado? Primeramente con un fuerte deseo, un gran deseo. Pero vigila el deseo. No sea que lo que estés buscando sea la gloria y la fama y el esplendor. Porque muchos lo que quieren es ser eso, ser los que llevan el coro de la gente en la iglesia, ¿verdad? Ser los que tienen voz de mando, ser los que van a decir, ahora la gente hará lo que yo diga. Si esas son las características y el motivo por el cual quieren estar delante de una congregación, son erróneos motivos. Tiene que ser realmente un objetivo principal el servir al Señor y el servir a los demás. Por eso dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Porque es algo bueno. Dios levante entre vosotros, pastores y ancianos, personas de madurez espiritual que estén en el liderazgo de la iglesia. Pero hay un precio que pagar. Y ese precio implica y empieza con la fidelidad al Señor. Y después hay unas características que tener. Y eso se encuentra en los versículos 2 en adelante. Me gustaría leerlo porque hablo aquí del liderazgo y no voy a tomar tiempo. Palabra por palabra lo hemos hecho otras veces. Pero sí, leed atentamente las características de estos hombres. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto es referido a los ancianos. Pero mirad esto atentamente en el versículo 8. Los diáconos. Asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Las características que Pablo da a Timoteo respecto a cómo deben ser los ancianos en una iglesia y los diáconos en la iglesia. Sabéis que la palabra diácono, en el griego quiere decir el que rema debajo. ¿Qué es eso? En la galera, los que reman debajo eran los de la primera fila de remos y eran los más duros, tenían menos sección de remo, así que tenían que hacer más fuerza para remar. Y los pobres diáconos en la iglesia muchas veces son los que más esfuerzo tienen que hacer para que la iglesia vaya adelante. Tienen que poner la mesa, sacar las mesas, ¿verdad que sí? Ayudar en las cosas de la iglesia. Pero aún así eso es espiritual. Y tienen en Hechos capítulo 6, hablando de los diáconos, se nos habla como estos hombres que escogieron, no se los dio ahí el nombre de diáconos, aunque lo usamos muchas veces como ejemplo, pero esos hombres que usaron para poner las mesas, estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, para servir al Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque la obra de Dios no es una obra de brazos de hombre. No es una obra de brazos de hombre. Es una obra que toma sacrificio y entrega. No sé si habéis visto alguna vez, seguro, esas películas que muestran a los Navy Seals, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sabéis? A veces he hablado de los Navy Seals, los jóvenes ya me conocéis. O los boinas verde, cuando llevan sus trajes de gala con sus chapas y medallas y medallones. Y a todos nos decimos, wow, anda que no quedaría guapo el Jeremías con uno de sus trajes. Anda que el Javi, uh, la María se le volvía a enamorar con uno de sus trajes, ¿verdad? Bien guapo. Bueno, ahora, pensad por un momento lo que le ha costado a esos chicos llevar esos trajes. Cuando han tenido que estar con barro hasta las orejas, sudor, lágrimas y sangre, sucios, malolientes. Algunos de los francotiradores, y perdonad que sea tan descriptivo en el tema, pero se hacen las necesidades encima mientras están en el campo de combate para no perder la concentración. Ahí se mantienen. Un día entero sin moverse con su arma. ¿A quién me gusta eso? ¡Nadie! El precio que han tenido que pagar para poder llevar después el traje de gala ha sido muy alto. Aparte del combate y poner su propia vida en el punto de mira. Lo mismo es con la obra del Señor. A muchas personas les gusta el glamour de servir a Dios. De hecho, es tan bonito que Spurgeon dijo, si pretendes ser un rey, no seas un siervo. Es tan bonito que no pretendas ser un rey. No vale la pena. Sea un siervo. Vale la pena. Pero para hacerlo, tienes que pagar un precio. Pablo pagó ese precio grandemente. Al punto que él mismo dice que somos lo más desechado de los hombres, hablando de los creyentes, pero hablando de él mismo. En el instituto bíblico comentábamos como Pablo era un erudito fuerte de familia romana, seguramente muy echado para adelante. Y el Señor le tiró del caballo, lo humilló, lo sumo. Y llegó a decir, ¿Quién soy yo? Son menos que los apóstoles. Soy un abortivo, llegó a decir de él mismo. Las características de un siervo de Dios es que finalmente tendrá el corazón quebrantado. No hay nada que rompa más el corazón que la obra de Dios. Vas a tener que estar dispuesto a ser menospreciado y vas a tener que ser dispuesto a que el mejor amigo te abandone, que te dejen en la estacada, que digan cosas de ti que no son verdad. Vas a ser criticado, puesto en el ojo de mira y como algunos decimos, que para comer en algunas iglesias se come pastor, porque devoran al pobre predicador. Pablo sabía estas cosas. Y por eso las características espirituales de ese hombre que está en el liderazgo. En Tito, la lista es igual. Si vamos un momento ahí a Tito, capítulo 1 en Tito. Pablo ahora hablando a Tito, no a Timoteo. A Timoteo, fijaros, y esto es interesante, lo deja ahí en Éfeso, lo hemos leído. Fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Y se queda ahí, como te... Perdonad, leo en 1 Timoteo 1.3 Como te rogué que te quedases en Éfeso. Pero en Tito 1, versículo 4, voy a leer desde el versículo 4, Dice, Es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Las características que Pablo da a Tito son las mismas que a Timoteo. ¿Os dais cuenta lo que Dios demanda de sus siervos? Yo creo que los mejores hombres deberían estar en las mejores filas que jamás han existido, y es como siervos del Señor. A veces me pregunto si acaso Satanás no se lleva a los mejores hombres, pero no es cierto. Dios toma hombres que no son nada y los prepara para que hagan algo para él. Dios no llama a hombres preparados, sino que prepara a hombres llamados. Les prepara para que les sirvan, les prepara al corazón. Y en ese aspecto se convierte Dios mismo, a través de su Espíritu Santo y su palabra, en lo que podríamos llamar un mentor. Y me gusta la palabra mentor. A los que sabéis de la historia de los griegos, ¿verdad? Ulises tiene un hijo, Telémaco, y Ulises tiene que ir a hacer sus viajes, y entonces Ulises pide a uno de sus siervos, a uno de sus esclavos, mentor, que cuide a Telémaco. Y este siervo anciano le enseña a Telémaco, le instruye, le aconseja, le habla. Y de esa historia viene el término mentor. ¿Y qué es un mentor? Es una persona madura que prepara, instruye, aconseja a un joven que después seguirá en sus mismos pasos. La mentoría está en las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, mi amado hijo en la fe. Pablo le dice a Tito, aquí verdadero hijo en la común fe. Pablo fue mentor de Timoteo y Tito. Preparó a estos jóvenes para que sirvieran al Señor. Les dio las herramientas, las instrucciones. Y Dios usó grandemente a Tito y a Timoteo. Cuando vemos en la Biblia, Dios tomó a doce hombres, doce hombres comunes y corrientes, y más corrientes que comunes. Uno era un publicano, y ¿sabéis que los publicanos apestaban? Que podían cobrar los impuestos de Roma y añadir lo que a ellos les diera la gana para su propio bolsillo. Que además, había otros que apestaban de otra manera, eran pescadores. Un oficio lo más vulgar y corriente, lo más normal para ellos, y ahí estaban. Lo único que habían hecho estos hombres eran echar las redes. Pero estos hombres estuvieron bajo la instrucción del hombre más sabio que jamás ha existido. Bajo la preparación ministerial del rabí más importante. Fue la universidad más importante que tuvo. Esos hombres estuvieron bajo el Señor Jesucristo. Oyeron sus palabras 24 horas seguidas. Comieron con él, durmieron con él, andaron con él. Lo vieron sufrir, lo vieron reír. Lo vieron llorar cuando sanó a los enfermos, resucitó a Lázaro y Cristo lloró. Lo vieron siendo perseguido, siendo insultado y muriendo en la cruz. El impacto del entrenamiento de esos hombres fue extraordinario. Leyendo las Escrituras, me di cuenta como Jesús dice que empezó su ministerio ahí en las bodas de Canaán. Empezó su ministerio después de 30 años de haber estado en silencio. Y de repente, a los 30 años, empieza su ministerio y sirvió 3 años y medio. Y esos 3 años y medio del ministerio de Jesucristo cambió la humanidad. Por supuesto, él era el Hijo de Dios. Pero eso es lo que hizo Cristo. Nosotros lo hacemos al revés. Vamos 3 años a un instituto bíblico y después servimos 30 años, ¿verdad? Jesucristo se preparó 30 años para servir 3 años. Estos hombres estuvieron 3 años y medio bajo el ministerio de Jesucristo. Y estos hombres comunes fueron los que cambiaron la historia de la civilización. Cuando nosotros seguimos los principios de la mentoría, vamos a dar resultados. Y eso es algo precioso. Por eso, jóvenes, os animo a que busquéis un ejemplo espiritual a seguir. Un hombre que ama al Señor, que entiende las Escrituras y lo toméis por mentor. Porque la influencia que ese hombre puede daros a vosotros va a acompañaros el resto de vuestra vida. Y qué bueno, ¿verdad que sea? Pues sí, el liderazgo dentro de la iglesia local. Pablo habla de estas cosas y lo hace de una manera preciosa. Y habla de la importancia también de que ese hombre, el versículo 9, sea el retenedor de la palabra fiel. ¿Os habéis dado cuenta otra vez la palabra fiel? Una vez más volvemos a la importancia de la buena doctrina. Ahora, me lleva a eso a la parte negativa de mi mensaje. Los versículos 9, en primera, en Tito, perdonadme, Tito 1, 9. Y leeré hasta el versículo 16. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repéndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros.